Vísperas, oración de la tarde, miércoles de la quinta semana del tiempo de cuaresma. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Amén. Antífona. Amén. 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 Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Antífona. Él es el primogénito de toda criatura, es el primero en todo. Cántico. Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y así es el primero en todo, porque en Él quiso Dios que residiera toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz por la sangre de su cruz, con todos los seres así del cielo como de la tierra. Gloria al Padre, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Él es el primogénito de toda criatura, es el primero en todo. Lectura de la Carta a los Efesios Sed bondadosos y compasivos unos con otros, y perdonaos mutuamente, como también Dios os ha perdonado en Cristo. Sed en una palabra, imitadores de Dios, como hijos amados que sois, y vivid en el amor a ejemplo de Cristo, que os amó y se entregó por nosotros, a Dios como oblación de suave fragancia. Responsorio Yo dije, Señor, ten misericordia. Yo dije, Señor, ten misericordia. Sáname, porque he pecado contra ti. Señor, ten misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Yo dije, Señor, ten misericordia. Antífona ¿Pretendéis quitarme la vida a mí, que os he manifestado la verdad? Cántico Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Pretendéis quitarme la vida a mí que os he manifestado la verdad? Preces Alabemos a Dios Todopoderoso y Providente, que conoce todas nuestras necesidades, pero quiere ante todo que busquemos su reino. Supliquemosle, pues, diciendo, venga, Señor, tu reino y su justicia. Padre Santo, que nos dice a Cristo como pastor de nuestras vidas, ayuda a los pastores y a los pueblos, a ellos confiados, para que no falte nunca al rebaño la solicitud de sus pastores, ni falte a los pastores la obediencia de su rebaño. Venga, Señor, tu reino y su justicia. Mueve a los cristianos para que con amor fraternal se interesen por los enfermos y que en ellos socorran a tu Hijo. Venga, Señor, tu reino y su justicia. Haz que entren a formar parte de tu iglesia los que aún no creen en el Evangelio y que con sus buenas obras la hagan crecer en el amor. Venga, Señor, tu reino y su justicia. A nosotros, pecadores, concédenos tu perdón y la reconciliación con tu iglesia. Venga, Señor, tu reino y su justicia. A los que murieron, concédele resucitar a la vida eterna y morar eternamente contigo. Venga, Señor, tu reino y su justicia. Invoquemos a Dios, Padre, con la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios misericordioso, ilumina los corazones de tus hijos que tratan de purificarse por la penitencia de la cuaresma. Y ya que nos infundes el deseo de servirte con amor, dígnate escuchar paternalmente nuestras súplicas por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Amén.